LLANO VIEJO LLANO VIEJO LLANO VIEJO Precisamente lo tenemos aquí y ya está el grupo que nos acompaña Vamos muchachos Parabéns a Vicencio Los culpables son tus ojos pero que miran y enamoran tu voz, tu boca, tu acento porque me hablas de esa forma que solo sentir y tensar y que a mí haces temblar me provocas Cuando yo digo que no tú siempre dices que sí ya cuando quieres escuchar y me haces mal es que me puedes preguntar y no puedes cuenta y esperándome de allí para dormir apretar después de ir de salir y aunque por dentro esté sintiendo que me muero no 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 no